1, 2, 1, 2, take the mic, ok? Estáis oyendo bien, el J.K. vuelve Haciendo pruebas de sonido y viajes por rapear un rato Compartiendo ron y hielos con quien tengo bajo platos Nunca me cuidé en imagen, estaba al margen Vistiendo igual que antes por ahorrar para grabar mejor Yo sigo pobre pero con este sonidazo Soy un partidazo como un derbi, o casi Con cara de muerto y sin barba, es cierto La mayoría de los míos ya son calvos como Agassi No como aquellos pelopolla que cambiaron en Turquía Y ahora tienen felpudito como mi casa He vuelto al mic como bufón a la Juve Llego armando por lo alto De eso a la bombonera Estoy volviendo a esto como un junkie a la droga He vuelto, lo siento, como ha hecho Albert Rivera Estoy en jarras mirando al escenario Todo sigue igual que lo dejé por el barrio Hacía falta un cambio, lo veo necesario Que se dejen de medir la polla, hacen falta más ovarios Delebrando no en el sur, otro año el mismo club Desde el parque al norte hermano, aquí vivimos entre iglus Demasiado Capitán América y Iron Man Vivo mejor entre plantas tío, yo soy yo De norte a sur, escúchalo hermano Aquí sonamos hardcore cuando toca, tú no haces lo piano Piano, el cielo, la tierra, el hielo, la farra El calor, la jarra, la morra, el cordón de marra Pantaca ancho la Jordan Los botines flaman El ente y yo, el sitio en la plaza Tu polo bien alto Y abre la ventana Voy rápido bajo mientras se mete en un medio Otros volamos bien alto sin aparecer en medio Rápido serio, marcando el puto rojo Voy sobrao de decibelios Ey yo, me acodio con el previo Antes de pisar las tablas Corto alas, a las musas Tengo balas en las salas Espera, trae las ganas de partirla Más coco y menos grifo al loco Tengo poco tacos, loco te coloco el tic-tac Clica mi track, se atracanta como flema en la garganta Rápido en tonos magenta Ey, regresando al futuro como el Dr. Strain ¿Veis? García y Kei, dando talla con el Sey Ey, me voy a Miqueo, manda que me busque el Seu Está bien, no confieso, yo fui quien mató a Perseo Ey yo, y tú mira como suena Los más malos del barrio, yo ya los mandé a paseo Ahora están que me dan pena Eso ya ni rapean, se pasaron con las drogas Otro en el talego dando tregua Noquiéndome mi legua, agua Escribiendo en las patas del cuaderno, en el recreo Me recreo a Undalucía, es el infierno A cincuenta a la sombra, tengo colega en la obra Que malcobra, órale Tócale las palmas a mi DJ Repasando el tema hasta que brille Y yo machacando como Jordan La bocina al estribillo De norte a sur, escúchalo hermano Aquí sonamos hardcore cuando toca Tu madre lo piano Piano, el cielo, la tierra, el hielo La farra, el calor, la jarra La morra, el cordón de marra Pantaca ancho, la Jordan Los botines flama, el MTV Joe Besita en la plaza, tu polo bien alto Y haz de la ventana Hip hop, hip hop De norte a sur, escúchalo hermano Aquí sonamos hardcore cuando toca Tu madre lo piano Piano, el cielo, la tierra, el hielo La farra, el calor, la jarra La morra, el cordón de marra Pantaca ancho, la Jordan Los botines flama, el MTV Joe Besita en la plaza, tu polo bien alto Y haz de la ventana